El viernes tenemos el pase con Fernanda Carbonellito del equipo. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Bella tarde de viernes. Hola Nelson, ¿cómo te va? Estoy azorada, ¿no? Porque yo no puedo creer el nivel de perversidad que tenía el expresidente. Está mal que yo diga que tiene rasgos perversos, vos sos el doctor. No, yo coincido, coincido. Lo que aparecen en los... Están apareciendo, estaba comentando con el equipo, ¿no? Me informan acá en la producción que van a ver hoy en la noche más videos en la televisión de Alberto Fernández en esta actitud de perversa relativa a las mujeres, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y habrá que ver si hablan muchas más, porque obviamente en el run run está todo el tema de periodistas que se sintieron acosadas, colegas, ¿no? Mujeres periodistas que se sintieron acosadas por Alberto Fernández, con mensajes que tienen en su chat y demás. Cosa de las cuales se hablaba mucho, pero por supuesto, como nadie lo terminaba de decir, no lo podíamos decir, porque uno no... Mirá, está el chat este y nosotros no lo veíamos, ¿no es cierto? Claro, claro. Ahora, también yo me pregunto si quien ayudó a que él estuviera en ese lugar, que es la ex vicepresidente, no conocía todas estas debilidades, perversidades, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Por eso el comunicado de hoy de Cristina Fernández, que yo lo estoy criticando mucho, es tremendo. También es de un cinismo, ¿no? Cuando dice, Alberto Fernández fue un mal presidente, ¿y ella qué fue? Si ella fue parte de ese gobierno, fue la vicepresidenta, fue un mal presidente de un mal gobierno del cual ella era parte activa, digamos, a masa lo puso ella, ¿no? Exacto. Pero es tremendo, es Cristina, ¿eh? Ahora, ¿yo sabés qué pensaba, Nelson? Algún día alguien, vos que escribís libros tan interesantes, debería investigar las relaciones de nuestros presidentes con sus mujeres. Bueno, es un tema, es un tema muy interesante, muy interesante porque sea bueno. Claro. De los presidentes argentinos y de los presidentes en general, ¿no? Digamos, para que veamos. Uno recuerda, lo hablábamos con Amélie, el escándalo de François Hollande, ¿no? Cuando iba a ver a la actriz Getaille, la iba a ver en motoneta y la llevaba a Medialuna disfrazada, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Bueno, era así, él salía en motoneta, eso se descubrió, lo descubrieron un grupo de periodistas y tuvo que parar con eso, ¿no? Pues salía en motoneta, se escapaba de la custodia con el casco y demás y le llevaba croissant y lo que fuese, ¿no? A su amante, ¿no? Así que eso ha ocurrido. Kennedy era un nombre tremendo. Tremendo. ¿Sabés qué me estaba acordando? Hoy buscando, encontré un artículo de Julio Bazán de hace tres, cuatro años, que recordaba cuando su lema fue echada, ese fue otro escándalo, ¿no? Sí, exactamente. Y se hablaba en aquel entonces de golpes también. Sí, 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 se habló y su lema alguna vez confesó, no en esa época, pero en otra época anterior, en la cual había sido golpeada. Por supuesto, ese es el recuerdo más directo que tenemos, del cual no hay videos. Pero, bueno, la forma como la echaron de la Quinta y demás fue una forma muy violenta, muy violenta y muy terrible, ¿no es cierto? Así que eso también lo tenemos. Y, digamos, en la época de Perón también hubo mucha controversia. Perón tuvo una relación muy controvertida después de la muerte de Evita con Nelly Rivas, un adolescente. Catorce años. Sí, ¿no? Te das cuenta, una cosa muy fuerte. Y, qué sé yo, para que nadie crea que es algo ideológico. Yrigoyen, que era soltero, las crónicas indican que él durante largas horas hacía esperar a sus funcionarios porque daba prioridad a mujeres que iban a visitarlo al despacho presidencial. Ah, bueno. Así que lo que acá tenemos, por supuesto, es la evidencia brutal de los videos y los diálogos, junto con el episodio ya de violencia absoluta contra Fabiola Sánchez, que te marca un nivel de un personaje decrépito, libidinoso, ¿no? Porque el video que se va a ver, no solamente es el video en sí, sino lo que se dice, cómo lo dice el tono. Tremendo, tremendo. A mí como, o sea, ya olvidándonos de que era el presidente, como mujer, viste, que un señor grande me esté diciendo, decime algo lindo, viste, filmando como si tuviera 22 años o 15. Sí, sí. No, no, una cosa que no se puede creer. Pero también están las versiones que decían que Néstor y Cristina también era una relación. No, no, mira, eso hay gente que se lo escuchó a Alberto Fernández. Eso es lo que yo tengo constancia, por lo menos de tres personas que hablaron con Alberto Fernández, que eso era una relación muy tremenda ese matrimonio, ¿no? Del cual hay un montón de cosas que no se han terminado de hacer públicas, ¿no? Sí. Pero no era el matrimonio ideal. No, 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 indudablemente no. Pero bueno, indudablemente. Y Alberto Fernández sabía eso. Alberto Fernández sabía eso, ¿eh? Alberto Fernández lo sabía, ¿sí? Sí, yo creo que en esos círculos se sabe todo. Totalmente, totalmente. Así que es un tema muy impactante, muy impactante, muy, muy, muy tremendo y sí, y muy brutal de un hombre perverso y además un mentiroso, ¿no? Un hombre que al cual, el otro día lo hablaba con Joaquín Morales Sola, muchos periodistas conocimos como otra persona. Conocimos como otra persona, ¿no? Claro, porque... Realmente. Yo me acuerdo cuando eran los... Creo que fue en el segundo año de la pandemia, ¿no? Cuando empezamos a ver ciertas cosas que ya nos gustaban, empezaba a bajar el nivel de aceptación que tenía él, que había llegado a un 70, 70 y pico por ciento, decíamos, ¿quién es Alberto? ¿Alberto es el que dice tal cosa o el que se contradice con tal? Porque era una constante esa en él, ¿no? Tanta mentira, tanta mentira. Vos no sabías. Y finalmente Alberto era todo eso. Era el que decía blanco y después decía negro. Sí, sí, sí. Una cosa de locos. Efectivamente. Que es en esencia, desde ese punto de vista, es un representante del kirchnerismo. Porque el kirchnerismo es eso, ¿eh? Claro. Te digo A, pero hago B. Sí. ¿Sí? Bueno. Te digo A, pero te digo B, ¿no? Realmente. Así que, bueno, tienen un programa muy intenso, chicas, porque van a pasar cosas en estas horas mientras tengan al aire. Van a pasar cosas y al menos esa es la promesa que hay. Bueno, que tengas un hermoso fin de semana y gracias. Un gran gusto compartir este momento contigo, Fernanda, y todas las chicas del equipo, todos los integrantes del equipo. Es un buen programa, como siempre. Sigan con Fernanda y el equipo de Babi, no se lo pierdan, ¿eh? Hasta el lunes. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.